Sean todos bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos en el municipio de San Francisco Lenta Y pues hoy andamos recorriendo las calles Recorriendo las calles sobre el huracán Julia Y vamos a ver unas tomas de lo que está sucediendo Hasta la huracán Julia Ahorita les estoy dejando unas otras tomitas más de lo que está sucediendo A causa de esta tormenta cervical Ahorita les estoy dejando unas tomas de lo que está sucediendo Ahorita las calles Ahorita las calles Gracias. 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 grado y pues los invitamos a que se suscriban y activar la campanita para más notificaciones y nos vemos hasta en un próximo vídeo